El crimen perfecto El crimen perfecto El crimen perfecto Esto es yogur Un sabor fresco, limpio Algo que nunca cansa Que apetece a cualquier hora Y que siempre sienta bien Por eso, cada vez más gente Toma yogur danone cada día Por el puro placer de sentirse bien Yogur danone Fresco sabor de yogur cada día Ya sé, ya sé El reloj se lleva en la muñeca Pero un Radián como este Es una verdadera lástima Que no se vea más Radián 83 Relojes de mucho vestir En la sartén Mónix no se pega nada Sartén Mónix Que menos que Mónix El Banco Urquijo comunica el lanzamiento de su nueva emisión de bonos Una inversión que gana en interés por dos razones Porque le asegura un elevado interés El 14% Y la más alta desgrabación fiscal El 15% Lo que supone un 19,9% de rentabilidad anual con desgrabación Durante tres años Emisión de bonos Banco Urquijo Gana en interés Sin perder desgrabación Desde la Grecia Antigua hasta hoy Historia del pensamiento El hombre y la sociedad interpretados por los grandes pensadores Cien obras fundamentales que han hecho progresar al hombre Por los caminos del conocimiento y la libertad Historia del pensamiento A la venta el fastículo 2 Y el libro Más allá del bien y del mal De Nietzsche Por 350 pesetas El mini horno Molinex es un gran horno Mini horno Maxi pollo Mini horno Maxi platos Mini horno Maxi tarta Mini horno Maxi postre Y claro, mini horno, mini precio 6.700 El mini horno Molinex es un regalo La BBC de Londres abre su curso de inglés Salvat Inglés Su gran oportunidad de aprender inglés con un método rápido y eficaz El de la BBC Salvat Inglés El famoso curso de la BBC En 24 tomos y 24 casettes de larga duración Cada dos viernes un tomo con su casette Por solo 985 pesetas Y atención Con la primera entrega gratis El segundo tomo y la segunda casette Con la garantía Salvat La Bios La Bios La Bios Antes de invertir su dinero en una copiadora Fíjese en la pequeña Xerox Es sencilla, fiable Y cabe en cualquier sitio Pero tiene dentro toda la tecnología de Rank Xerox Y puede ser suya desde 8.000 pesetas al mes Decídase por la pequeña Xerox No le pesará Hay otras copiadoras Pero no son Xerox Hola Buenos días, Maradona Maradona En McDonald's Tú vas a disfrutar Una buena comida Un ambiente muy feliz Yo, yo también juego muy bien a fútbol, ¿sabes? Es McDonald's El sitio que te gusta a ti Nos vemos en McDonald's La cocinera tiene la sartén Por el mango Trapezones Nuevas croquetas ultra congeladas la cocinera Nuevas por su bechamel mucho más cremosa Y porque por fin usted ve lo que se come Trapezones Trapezones Nuevas croquetas la cocinera Caseras como ella solas Vuelve a casa Vuelve por Navidad Han llenado de luces la ciudad Y en los campos se oye un son de paz La gente se sonríe Es Navidad ¿Quién no echará de menos a algún amigo? ¿Quién no tiene muy lejos a un ser querido? ¿Quién no espera regresar A compartir con amor? Sonrisas, felicidad Y un trocito de turrón Turrones, el almendro Vuelven a casa por Navidad Vea televisión en la cama Sin molestar a nadie Emerson presenta el primer portátil con auriculares Tecnología Emerson Superdiseño, mando a distancia Y auriculares para ver la tele en paz Emerson 14 Con auriculares Ponga atención No deje pasar la nueva emisión de Bonos Inc Une a un gran interés La máxima desplazión Con la seguridad de un organismo del Estado Bonos del Instituto de Crédito Oficial Suscríbalos en bancos, en cajas E inmediarios financieros Si eres exigente Una limpieza brillante te deja satisfecha Si eres responsable Querrás además desinfección Usa Ajax Pino Contiene extracto de pino El desinfectante natural Con Ajax Pino El brillo te deja satisfecha La desinfección tranquila Ajax Pino Brillo exigente Desinfección responsable A ver, ¿su batidora está realmente limpia? Es difícil limpiarla mejor, ¿verdad? Ahora, la nueva batidora de pie desmontable Moulinex Le resuelve el problema Una batidora cómoda Y fácil de limpiar En cualquier posición Bajo el grifo Con selector de velocidad Y accesorio amasador Nueva batidora Moulinex La de pie desmontable Para limpiar cómodamente y a fondo ¿Lo ve? Ana, ¿cuál es tu papel en esta película? En la heroína ¿Y qué vas a salvar? Lo que más me gusta Mis jerseys Con bolite, claro Es que bolite me encanta Porque, fíjate Puedo lavar un centenar de jerseys Con un solo frasco de bolite A tapón por jersey ¿Ves? Bolite con un poco Es suficiente Con Glory Algo cambia en ti Glory tiene una gran colección en medias y complex Para que ese algo Cambie en ti A este plato le falta sabor Pero si la carne y todo era de primera A que el aceite no era coipe un grado Y es que coipe oliva un grado Es el aceite oliva oliva Que enriquece el sabor de todos los platos Ahora sí que sabe Coipe oliva un grado Sabe Vamos, vamos ¿Por qué cayó el avión colombiano? ¿Hubo fallo del piloto? ¿Qué se sabe de la caja negra? Lea esta semana en cambio 16 Todo sobre el yumbo de la muerte Y conozca en profundidad Las causas que motivaron esta tragedia Compre esta semana cambio 16 La noticia está en el aire Cordón negro en la Navidad universal Este año con la Navidad Vuelven esos momentos de felicidad De amistad De cariño En Londres En Roma Y en todo el mundo También aquí brindaremos Con un cava que es universal Un cava que se hace aquí Para todo el mundo Cordón negro Un cava universal De Freixionet Hay que ver en esto de los vídeos Lo importante que es No caer en un error de bulto A la que mire un poco Verá que el nuevo vídeo Sony C30 Está en línea Es el primer Betamax Que por tamaño Diseño Mando a distancia sin cable Y sus cuatro colores No hay que perder de vista Bonito, ¿verdad? El Sony C30 Le viene justo a la medida Video Betamax C30 Sony Si usted es de los que O de los que Puede elegir para Elixir Licor del Polo Y para Crema dental Licor del Polo Clorofilada Licor del Polo Frescor natural Tanto para Como para Señora, ¿por qué sufre Limpiando su horno en caliente? Es que si no No queda bien Con Noxon, sí Vea que fácil Aplique limpiaornos Noxon Con el horno frío La potencia limpiadora de Noxon Arranca la grasa más incrustada Sin gases Sin olores Sin esfuerzo Y que limpio Limpiaornos Noxon Tan potente que limpia en frío Spectrum ¿Controlando los gastos? No Equilibrando el menú ¿A que no sabes Que día es hoy? ¿Eh? ¡Claro! Este Spectrum ¡Mira, mira! Tú y tus programas ZX Spectrum Ordenador de todos Para todo ¿Con qué cuenta Cuando se jubile? Nuestro sueño Tener un dinero Bien colocado Para poder vivir los dos Con lo que ahora cobro Al mes Yo me arreglaba Yo si además de mi pensión Cobrase un dinero extra Resuelto Para mí Con una buena renta Porque no hay dos personas Que quieran lo mismo El Banco de Bilbao Le propone hacerse Un plan de jubilación A la medida El suyo personal Infórmese personalmente ¿Qué quiero hacer Cuando me jubile? ¡Vivir! Squash Hombres que transmiten vida Squash Que viven la vida Squash Squash Hombres que aman Aroma de hombre Squash Línea de hombre De Dana Squash Ya va siendo hora De que los mayores Se vayan a la cama Ale Con un don edredón De rey Martí El edredón que tiene El don de la calefacción El don de la decoración El don del color Y el calor Donde usted quiera ponerlo Don edredón De rey Martí El rey de la cama Gigante de los caminos No hay nadie que te responda Cuando defiendes tus vinos Osborne El toro Este año se cumple El 30 aniversario De Philly Shape 30 años de investigación Tecnológica Para llegar a Philly Shape Doble Acción Nuestro más avanzado Sistema de afeitado Un sistema Que consiga un afeitado Suave Rápido Cómodo Y eficaz Como ninguno Porque con Philly Shape Doble Acción La barba reaparece Más tarde Estar más horas Bien afeitado Da gusto Con Philly Shape Doble Acción Un momento Por favor Un momento En la jungla Hay tanto silencio Que puede oírse El vuelo De una mosca Pero no quisiera perderme En divagaciones Porque la historia De esta noche Ya está lista Ahora debemos estar Especialmente alerta Ante el misterioso ambiente Que vamos a contemplar La intriga puede surgir En el lugar y momento Menos esperados Para ser espectadores Del relato de esta noche Nuestro pequeño safari Tiene que trasladarse Inexorable Y convencionalmente Desde el soleado Hollywood Al burmoso Londres Afortunadamente No es preciso Que se muevan De sus cómodas butacas Gracias a la televisión Buenas noches de nuevo Después de esta breve representación Estoy preparado Para continuar Nuestro safari A través de la jungla La iglesia ¡Gracias! 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 Una vez un ladrón metió la mano en el bolsillo y la serpiente se equivocó, soltó un bocado donde no debía. El médico tuvo que ponerme un torniquete en el estómago, afortunadamente también se equivocó y se lo puso a la serpiente, pobrecilla. Eso de equivocarse es algo que ocurre muy a menudo aquí en televisión, así que cojan el antídoto y prepárense a ver algo con mucho veneno. Por no llamar al médico cuando Timber fue mordido, Harry se pasó una buena temporada en la cárcel. Las serpientes, ya se sabe, son todas unas chivacas, con una sola excepción, las que yo he patentado. ¡Gracias!